¡Aplausos! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. este programa de lunes a viernes en radio, 12 del día, 3 de la tarde 3 horas de Pura Candela quiero decirle a nuestros televidentes que en el mes de diciembre haremos programa todos los días así que todos los días nos pueden sintonizar de 12 del día a 3 de la tarde y las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín hasta donde pudimos hoy nos tocó la final con Junior América así que el otro domingo estaremos en radio transmitiendo toda la final Junior América de Cali que acaba de terminar 0 a 0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y los domingos estamos aquí en vivo y en directo a través de Tele Antioquia TV en grande bueno, queremos decirles que tenemos varios temas para hoy que vamos a compartir en algunos momentos con todos nuestros amigos, por supuesto Nacional, por supuesto Independiente Medellín quien viene para Medellín, quien puede ser el próximo arquero del Medellín, ya que David González lo retiraron del equipo y en Nacional hay jugadores también que tuvieron que abandonar el club no le renovaron el contrato y en Nacional está en la consecución de nuevas figuras para encarar el torneo del año 2020 pero de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos porque ahora quiero hablarles de los premios que vamos a estar entregando en esta noche los premios que usted puede marcar nuestras líneas telefónicas ya mismo el 232-4604 y el 01-8051-5015 y estos son los premios que vamos a estar entregando entre las personas que se comuniquen con nosotros a nuestra línea telefónica bueno y monitoreando y monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas esta noche le presentamos a Don Elkin Labo buenas noches Don Elkin hola Don Rafa Gol muy buenas noches el saludo muy cordial para todos los televidentes los internautas este es el super debate con los temas polémicos y de la jornada del fútbol profesional colombiano voy a responderles al final del programa la pregunta de pensando en grande la gente le gusta participar por nuestros premios y la pregunta hoy sencilla cuando fue la última vez que América de Cali quedó campeón en el fútbol profesional colombiano por allá fue terminando la década anterior y Junior de Barranquilla cuando fue la última vez muy cerquitica que Junior quedó campeón del fútbol profesional colombiano a propósito de estos dos equipos uno viendo el fútbol de América y Junior en Barranquilla uno dice se tenía mucho material mucha materia prima por parte de Nacional e Independiente Medellín para llegar a la final del fútbol colombiano pero no hay que llorar sobre la leche derramada y si aprender hoy me parece América actuó yo diría con sentido común no fue a regalarse a Barranquilla como si lo hizo Nacional una defensa importante tuvo Junior tuvo América de Cali y como es curioso América tuvo las mejores opciones para anotarle al equipo Junior de Barranquilla aunque me parece no hizo un partido ideal como en los últimos juegos se ha realizado el juego de vuelta será en Cali donde seguramente ese estadio será una caldera y de los equipos antioqueños señoras y señores si se confirma la salida le dieron el adiós a Hernán Barco jugador de Atlético Nacional dice él que termina muy agradecido con la afición del equipo Atlético Nacional que se lleva la afición en su corazón lástima que Barco llegó ya terminando su carrera deportiva nacional porque desde hace cinco o seis años Nacional lo quería llegó al final pero llegó para despedirse porque el fútbol ya no le da Nacional a contratar con lo que se tiene económicamente dicen los directivos que no hay mucha plata pero si poniendo dos o tres jugadores que marquen diferencia y con lo que hay me parece que va a dar de qué hablar y de Independiente Medellín arquero lateral izquierdo que me parece fue una de las falencias del equipo rojo de Antioquia por lo menos Medellín en el año ganó un título y es lo que nos salva en Antioquia perdió Nacional los dos no ingresaron a la final del fútbol colombiano y se perdieron en los Juegos Nacionales pero al mal tiempo carita feliz y llegó diciembre este es el super debate señoras y señores bueno muy bien don Elkin vamos a hacer esta primera pausa ya regresamos con ustedes permiso bueno retornamos al super debate los temas polémicos del día vamos a estar hablando por supuesto hoy se realizó el paseo el ciclopaseo más grande en América que lo realizó en la ciudad de Medellín en compañía de la cora Antioquia donde más de 10 mil 600 inscritos hubo mucho más gente pero inscritos inscritos más de 10 mil 600 o sea es un testimonio maravilloso de lo que hacemos en Antioquia para el mundo entero ayer la liga antioqueña de fútbol estuvo celebrando los 90 años estuvimos en precisamente allá en el en el en el sitio de celebración en el jardín botánico estuvimos en el jardín botánico Jaime Herrera su presidente estuvimos con Jorge Ríos también con Juan Fernando Londoño con Johan Molina bueno y grandes figuras del fútbol antioqueño estuvieron presentes y la verdad pues felicitaciones a la liga antioqueña 90 años de la liga es toda la historia del fútbol antioqueño que estuvo presente así que felicitaciones y le deseamos pues que tenga muchísimos pero muchísimos años más bueno ahora si nos vamos a la candela nos vamos al debate el debate lo presentamos a nombre del hotel Dan Carton cuando usted venga a Medellín venga al hotel Dan Carton amabilidad y excelencia la vida es un lujo en el hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas y estamos con Global Sport líder en mercadeo deportivo en Global Sport tenemos las vallas electrónicas pero también tenemos activaciones de marca patrocinio mega eventos derechos de televisión y la publicidad en todos los estadios de Colombia para estas finales de Junior América si usted quiere estar en las vallas publicitarias en el próximo domingo en el Pascual llame 444-6529 Medellín 444-6529 Medellín Mr. Villar importadores directos de las mejores marcas del mundo San Élite campeones del mundo de la carambola y Pulca Steel Simonis el paño de los campeones bandas Clemat velocidad y precisión Longoni hechos en Italia el mejor taco del mundo Aramid calidad en bolas de billar Info 444-3311 Medellín bueno estamos en el super debate y también vamos de estar hablando de los Juegos Nacionales donde lamentablemente se perdieron los Juegos nos ganó el Valle del Cauca en esta oportunidad 165 medallas del Valle contra 148 de oro de Antioquia pues bueno de estos temas estaremos hablando en algunos momentos y nos vamos a la polémica al debate y queremos presentarle al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres meoscar es genéticamente verde y hoy estaba comentando ahorita Junior 0 Junior 0 América 0 Don Luciano buenas noches bienvenido buenas noches señor director buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar un partido para la nostalgia para la tristeza ojalá los jugadores de Nacional que seguramente lo vieron se dan cuenta se dieran cuenta de que ese estadio de Junior no es tan imposible porque el día que enfrentaron a Junior en la fase eliminatoria necesitaban ese punto con urgencia siquiera un puntico con urgencia y fueron incapaces cayeron miserablemente vapuleados por el Junior un Junior que hoy se vio impotente para marcarle un gol a cualquiera donde su jugador estrella Teo Gutiérrez prácticamente no figuró y no porque América sea pues uy que campeón que bravo ese equipo del América no le jugó pragmáticamente como se juega en las finales esperándolo aguantándolo hostigándolo no dejándolo pensar y ojo que entre otras cosas la opción más clara de gol del partido la tuvo el América entonces señores del Nacional no era tan complicado el Junior hombre no era esa máquina que hay no es que nos ganó Junior no fuimos capaces profesor Juan Carlos usted que se echa la culpa por todo espero que como todavía Nacional está trabajando espero que mañana les muestre el partido que le hizo América Junior que no fue tan complicado fue un partido clásico de un visitante frente a un local con todos los pergaminos del mundo con toda la oreola del mundo pero el visitante se le para bien y le cierra completamente los espacios partido digno de una final estadio lleno la gente expectante Colombia expectante todo el mundo esperando que Junior iba a repetir la presentación que hizo Nacional que hizo Antenacional pero no tuvo las facilidades que le dio Atlético Nacional y al final resignó un punto demasiado grave para esta final América sencillito sin mucho aspaviento sin mucha táctica y ay que técnicazo el del América sacó un bagaje táctico simplemente le cerró espacios controló todo y al final se lleva un muy buen resultado en el inicio de la final del fútbol profesional colombiano en esta segunda fase del torneo bueno muy bien don Luciano González Equea si la verdad es que no le pudo repetir el partido que le hizo a Nacional porque el América no tenía Alexis Enríquez a ver señor Gustavo Osorio bienvenido al debate como el avión hola Rafa le doy gracias a Dios por todo pues es una final en que nosotros la transmitimos lógicamente y por el Facebook ahí también nos vieron en todo el mundo pero no estaba ni Nacional ni Medellín entonces para nosotros no tiene tanto sabor pero hablando de este de este Junior hombre en hace un año precisamente Junior le hizo cuatro goles a Independiente Medellín allá en el Metropolitano cuando Medellín se desconcentró porque Medellín había jugado muy buen primer tiempo en el segundo a los diez minutos creo que nos hicieron como tres goles en los primeros diez minutos por desconcentraciones pero el Junior de hoy el Junior de hoy no sé jugó muy en largo no jugó en corto en corto cuando la pelota la tenía Teo Gutiérrez pero la mayoría de jugadores de Junior juegan en largo Pico juega en largo Marlon Piedradita juega en largo C3 sí que juega en largo entonces se necesitaba un hombre que pensara y propiamente no era Cariaco González yo no sé porque acabo de revisar otra vez la nómina a ver si era que no aparecía en el banco Daniel Sebastián Hernández Sebastián Hernández estaba allí ¿cuántos partidos no le ganó Sebastián Hernández a Julio Comezaña? y hoy ¿por qué no juega? en estos últimos partidos ¿por qué no juega? porque creo que tampoco jugó en Ibagué cuando Tolima cuando Junior empató con Tolima a dos goles como 40 segundos entonces no se explica uno como jugadores que eran para este partido porque hoy hoy más que en cualquiera se necesitaba un ordenador como estaba el juego pedía un ordenador en la mitad de la cancha porque Junior estaba jugando al vértigo Junior estaba jugando al vértigo y ese no es el juego propiamente de Junior y América América lo controló porque jugó en el bloque de mitad hacia atrás no dándole espacios a Junior lo que sí le dio Medellín en el en el torneo pasado o hace un año y y América trabajando por ahí en la contra y en la contra estuvo a punto de hacerle gol porque la jugada más clara del partido la tiene Rangel casi mano a mano o la tenía mano a mano con el arquero pero apareció providencialmente Fuentes para rechazar esa pelota afuera bueno muy bien seguimos en el super debate y a esta hora en la mesa de la polémica en la mesa del debate le presentamos a don Augusto Veloza el cirujano del comentario fue mejor el primer tiempo me parece que el segundo por supuesto compañeros televidentes que tal muy buenas noches pero permíteme decir una cosita la selección colombia subió al escalofón 10 de la FIFA ¿cuál? tres puestos la selección de mayores ya estamos décimo el primero sigue siendo Bélgica tercero Brasil quinto noveno argentino y décimo Colombia bueno subió tres puestos y atención que el sorteo de la Copa América se realizará definitivamente el próximo martes en Cartagena a las 7 y 30 de la noche y con una novedad comienza a consultarse cuál va a ser ya se tiene la mascota la mascota va a ser un perro ¿no? de la Copa América el nombre de la mascota ya el público va a comenzar a votar si se llama Pipe o se va a llamar Pipe ¿cómo le parece? un perro o Pipe imagínate un perro cuando nuestro animal es el cóndor es increíble no lo sé así nombra no 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 así la Comebol está definiendo cuál va a ser el nombre bueno porque las eliminatorias para el Mundial porque las eliminatorias para el Mundial de Qatar se aplazaron para Asunción en el 17 de diciembre las eliminatorias no confundir con lo que es la Copa América bueno partido Junior y el conjunto del América más opciones de Junior en el primer tiempo pero más claras las pocas que tuvo el América tres clarísimas del América contra cinco aproximaciones del conjunto del Junior de Barranquilla ahora lo del segundo tiempo desastre para Junior ninguna opción de gol de Junior en el tapa complementaria contra una opción clarísima que fue la del cabezazo de Segovia que salva espectacularmente se viera sobre el parante derecho y ojo que históricamente comenzamos ya al tema del VAR ya el VAR oficial en Colombia al menos en esta final tanto que se despotricó el VAR sin embargo muchos ante el desastre arbitral en la mayoría de los partidos de todos contra todos y en los cuadraculares finales yo creo que a la final nosotros estábamos pidiendo el VAR porque qué cantidad de equivocaciones de los jueces centrales en los partidos hoy se llevó a cabo una sola solicitud al VAR que fue un gol de Teo de Teo Gutiérrez que fue gol pero que en el VAR le dicen por el intercomunicador al juez central estaba adelantado anúlelo y en efecto ya se anula definitivamente pero ya comenzó hoy a colocarse en acción el VAR ojalá como lo dijo Jorge Enrique Vélez se van a conseguir los dineros suficientes para a partir del próximo semestre ya llevar el VAR en la mayoría de los partidos en Colombia pero increíblemente el bajón del Junior Rafa el ordenamiento del América para sacar un punto de oro en la ciudad de Arranquilla y va a ser un partido espectacular el próximo sábado atención que la Di Mayor no le ha dado el visto bueno a la solicitud del alcalde de Cali Hermitage para aplazarlo para el domingo para llevarlo para el domingo o no se va a realizar el sábado en las horas de la noche mi estimado Rafa bueno muy bien don Augusto Velosa a esta hora se lo damos a don Juan Diego Barro Chávez hoy se estrenó el VAR realmente fue útil o no fue útil al juego de esta noche manejado por gallito como le parece señor y manejado por gallo otro lujo de árbitro en Colombia la segunda noche saludo especial para usted para todos los televidentes el VAR tan necesitado VAR en el fútbol colombiano pues si arrancó y lo más importante que arrancó eso es lo importante pero hoy de pronto me parece que no hubo muchas jugadas que tuvieran a premio aunque el árbitro es el que decide cuando consulta había un intercomunicador donde él tenía comunicación directa con la central del VAR y por ahí se le ratificaban las acciones cuando él hacía las determinaciones del compromiso pero me parece que va a ser una ayuda grande Rafa y más que traerlo para esta final ante tanto problema y tanto error arbitral que hubo ahora en este segundo torneo me parece que por ahí es un acierto de la D-Mayor y esperemos que pero hoy no se vio ese acierto hoy no se vio ese acierto porque hubo penal hubo penal que ni siquiera el VAR intervino hubo penal hubo un penal sobre ese 3 de Carrasca y hubo una falta que para mí era roja para mí era roja y a ver apareció el VAR Jesús Cabrera barrió a un hombre de Junior desde atrás a Marlon Piedraíta a Marlon Piedraíta él consultaba una agresión a leve por Intercon por Intercon y seguramente ya le ratificaban pues hombre Nicolás Gallo que era el que estaba manejando allí y Luis Olavaruz que era como el asesor del barco los mismos con los mismos los mismos arbitricos manejando todo todo entre ellos igual los mismos con las mismas no pasa nada porque la categoría arbitral en Colombia era la más pobre del fútbol mundial diría yo la más pobre del fútbol mundial entre todas las cosas ya parece que se dieron cuenta de lo inepto que es el tal Murillo Gustavo Murillo y parece que lo van a borrar del panel arbitral por malo por mediocre por discreto árbitros como ese no pueden estar pitando en ninguna liga del mundo perdón Juan Diego que le interrumpa pero si fuera Murillo pero mire que se haya arrancado el barrio lo importante es que arranque con todo y los errores que se pudieron haber presentado hoy pero lo importante es que arrancó en este partido que era la gran final para Junior donde tenía la gran oportunidad y Junior mostrando algunas irregularidades que las expresó durante su campaña en el semestre pero que llegó a la final y que hoy no pudo con este América que por cierto uno mira todo el volumen de ataque y lo que tuvo Junior pero la jugada más importante del partido las hizo América y uno resolviendo y analizando en acciones importantes de gol las tuvo más América lo que quiere decir que el negocio le salió redondo Guimarães para el partido de vuelta que será a muerte en la ciudad de Cali don Rafa Gómez sí hoy hubo una jugada de gol de Junior de Teófilo Gutiérrez que fue anulada pero ¿por qué no fue el señor a mirar el bar a ver la pantalla? el árbitro porque es que es anular una jugada de gol una cosa muy diferente que él haya cometido una falta de apreciación y por el interno le estén comunicando a él y entonces él toma una determinación pero en el gol que es el que tiene que decidir él primero tiene que decidir él fue o no fue gol Mario Herrera el rey del coleo en Colombia además de coleo que pudo pero pita y era tener y vaya y mire la pantalla usted a ver qué vio usted no lo que le diga ya Gustavo Gallo ¿Cómo se llama Gallo? Nicolás Gallo Nicolás Gallo Gustavo Gallo es su amigo el dueño del pase de Chachacha Martín y el que nos trajo a Cuchia Nacional a Cuchia Fuega no Tino Costa Ave María bueno a ver entonces me parece que en eso el VAR hoy sí le faltó esperemos en la final hoy el VAR realmente discreto o sea ¿cuándo interviene el VAR? la pregunta Rafa es ¿cuándo interviene el VAR? interviene el VAR son los errores muy claros en los incontestables o en los que resulten decisivos y no solamente el VAR ahora por ejemplo hubo faltas de penal en la jugada en la jugada en la jugada para el árbitro fue muy claro que fue fuera el lugar de Teo ¿sí me entiendes? otros árbitros el consultor por intercón se comunicó con el VAR y miran el VAR por el interno Gallo le dijo ya vimos la repetición lo anulaste bien tranquilo entonces él dijo saquen anulado bien o sea él había tomado una determinación correcta y el penal de Carrascal el penal de Carrascal hace tres tanto para él como para los del VAR no fue penal por eso no no lo pararon el hombre por imprudencia toca al jugador de Junior no todo hay que parar ese no es el espíritu del VAR de estar parando a toda hora el partido a ver si hubo error o no hubo error no es que no estamos hablando de parar estamos hablando de jugadas puntuales en las cuales el VAR tenía que intervenir para ayudarle al árbitro pero en esa jugada puntual no había penal porque así lo determinó él lo determinó no había penal no para mí hubo penal ah no usted sí se pegó ah no 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 entonces es muy sencillo yo le estoy diciendo que haya sido no haya sido muy sencillo no le estoy diciendo que haya sido o no haya sido le estoy diciendo a ustedes que es lo que determinó el árbitro y lo que determina el que compromete está igualito a los de Wynn que los de Wynn los de Wynn lo que pide el árbitro es palabra de fe listo para mí tampoco es penal entre otras cosas bueno para mí sí por eso es cuestión de apreciaciones entonces estamos con el árbitro sí estamos de acuerdo claro bueno a ver por eso el árbitro tiene que mirar el lugar bien vamos a hacer esta pausa ahora no pongan par a los partidos y ya regreso porque vamos a hablar de Nacional y Medellín porque la final va a ser el próximo sábado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali estaremos transmitiendo a través de la voz del Río Grande y del Facebook Live para todo el mundo permiso estamos en el superdebate de los temas polémicos del día ¿qué dicen los cibernautas mi estimado la voz a esta hora precisamente sobre el empate en Barranquilla la actuación de Junior América en el primer partido de la final a través de arroba rafagol guión bajo linares en nuestra cuenta en Twitter el Facebook rafagol al aire la gente por ejemplo le dice a don Luciano González Luciano Curramba Verdolaga le pregunta de la final ¿qué jugador o jugadores llevaría Atlético Nacional de los que vio de Junior y del equipo América de Cali? Ninguno ¿qué? Ninguno Ninguno Le preguntan a don Gustavo Osorio Salazar otra vez desde Barranquilla la Bella les dice invitados a Barranquilla qué bonita final y le dicen Atentamente Ricardo Perea No don Gustavo Viera para Independiente Medellín ¿qué tal arquero sería? Claro que es complicado que Junior lo suelte o usted que piensa Viera para un equipo como Independiente Medellín Viera Viera para cualquier equipo para cualquier equipo hay varios jugadores de Junior y de América de América un carrascal que entre otras cosas fue de Nacional pero Viera muy buen arquero excelente arquero A don Augusto Velosa los internautas le dicen y le preguntan desde la capital de la república pues seguramente es hincha millonarios ¿qué jugador de estos de Junior de América le gustaría para millonarios? Ah no de una vez para millonarios que entre otras cosas esta tarde tuvo su primera reunión y un 80% de que Gamero sea el técnico Víctor Cantillo yo me llevaría a Víctor Cantillo 7 demasiado para bueno es su opinión estamos en diciembre en los aguinaldos buen aguinaldo le dio a Mario Herrera y le dicen aquí a Rafa Gol sacó el partido espero que la final la pite Wilma Roldán por derecho es que la va a pitar y le dicen a Rafa Gol que se siente transmitir narrar una final que no esté un equipo antioqueño bueno nos ha tocado narrar muchísimas finales que no son antioqueñas nos ha tocado con el Tolima con el Cali con Pasto con Pasto bueno con tantos pero no es la primera vez que estamos afuera tampoco son muchas finales que no ha tocado y la verdad pues sí a uno le gustaría que estuviera Nacional y Medellín pero igual le colocamos todo como lo hacemos con Océano y Medellín porque es nuestra profesión y creo que siempre estará por encima de las circunstancias bueno de Nacional señor González que tiene que decir de Nacional acaban de ya le dieron el ácido el ácido un placer al Pirata Barcos y vienen otros al Pirata Barcos y Alexis Enríquez ¿a dónde miro? al Pirata Barcos y Alexis Enríquez mire la cámara no mire al Pirata no sé cuál de todas al Pirata Barcos y al señor Alexis Enríquez y están otros en capilla pero lo primero y más importante para que mucha gente se desembarre a ver están otros en capilla y le pusieron la imagen de Juan Carlos Osorio y si es que a eso voy y si eso les va a impedir comprar el abono pues no lo compren ratificado al 500 mil por ciento el mejor técnico que tiene el fútbol continental que se llama Juan Carlos Osorio Arbeláez ratificado con su barba con su desaliño pero qué tan raro ¿no? le critican a Juan la barba pero Gamero sale con un mechero que no le hace honor a su edad porque ya es un veterano y sale como un peladito lleno de manillas y eso no lo critican bueno para que se bajen de la nube Juan Carlos Osorio ha sido ratificado y esta semana posiblemente hay una cumbre en Medellín encabezada por el dueño del equipo qué bueno entonces van a tratarse temas porque entre otras cosas parece que Juan con los extranjeros que quedan ya se fue de barcos ¿no? queda Cuchi queda Costa y queda Cepelini parece que con ellos tres como que más bien de lejitos y volvería a Bragueri de lejitos mire señor González le quiero hacer una apreciación el señor Alberto Gamero con sus greñas con sus pulseras y con todo así lo conocimos como jugador y como técnico así lo ha cambiado en cambio a Juan Carlos Osorio lo hemos conocido como un Lord como un Gentleman totalmente diferente y en los últimos partidos con una cara como la que acabo de colocar y en cambio ahora sí en el último partido en la rueda de prensa en Cúcuta volvió a ser el Juan Carlos Osorio que nosotros conocemos entonces a Juan Carlos Osorio se le extraña inmediatamente cuando sale con esas poses que no son de él y que no le quedan bien porque él siempre ha actuado como un Lord como un señor lo que es él entonces mientras Gamero con sus greñas ha sido el mismo jugando fútbol y dirigiendo fútbol a ver Osorio estamos con el tema de Nacional usted quiere decir que esa dejadez de Juan Carlos Osorio es por algo porque antes era para usted el Lord Inglés porque él dirigió allá y se preparó allá y ahora está por acá y sí en los últimos partidos ¿verdad? él cambió de look y se descuadernó no, no cambió de look se descuadernó sí por eso se descuadernó y aparte de eso dice usted que estaba un poco dejado yo como no me fijo tanto en los hombres no sé realmente si el hombre si estaba dejado yo me fijo en un técnico que estaba miren ¿sabes qué? eso es mortal miren y yo me fijo en el técnico porque él tuvo que salir en la rueda de prensa él tuvo que salir a rectificar que se equivocó con la prensa y dijo señores les presento excusas porque es que lo estaba haciendo mal ¿por qué lo estaba haciendo mal? porque respondía con tres piedras en la mano respondía de cualquier manera y esa no era la actitud y eso se fija en cualquier persona yo por las ruedas de prensa por las ruedas de prensa es que lo juzgo y no me gusta esa actitud de estar mirando al suelo o al pupitre ahí el asiento donde está antes que mirar al periodista me parece que el periodista merece el respeto pero decías que Cajaís era muy pinta yo me acuerdo usted decía que Cajaís era una pinta y que las ruedas iban a llenar el estadio con Cajaís que Cajaís sí señor sí señor no lo decía y lo decía abiertamente y que se iba a llenar el estadio de chicas para ver a Cajaís que Cajaís era pintoso fue el chaval ya fue otro listo 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 pero hable de Nacional y dejemos el tema de Nacional Barcos ya ya no aguantaba más quien iba a aguantar más a Barcos con cuántos torneos tres dos 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 sí dos en que nada de goles y él fue traído para hacer goles quiere decir eso porque yo escuché un dato de la voz que él detrás de él estaban hace cinco años y apenas lo trajeron hace uno entonces se equivocaron porque lo trajeron ya muy tarde ya cuando ya estaba de salida es sencillo específico detrás de él habían cinco espero que no haya sido los de la telefonía celular los de las empresas públicas de Medellín a ver pero Rafa mire si sale Barcos y posiblemente como dice Lucio Enríquez y Boca Negra ¿no? ha dicho Juan Carlos Osorio atención a las palabras claves después del partido en Cúcuta contra Cúcuta dice Juan Carlos Osorio hoy comienza mi proceso y mi proceso es sin jugadores argentinos no sé qué va a pasar entonces con Cuchi señores directivos no sé qué va a pasar con los otros argentinos lo mismo oiga lo mismo que pasó con Monetti lo mismo que pasó con Monetti Monetti pasa todo el tiempo en la sede nacional y lo inscribieron nada mi proyecto es con jugadores colombianos ojalá paisas dice el técnico Osorio dice mi proceso comenzó aquí después del partido contra Cúcuta dice bueno ahora muchos hinchas del nacional dicen ¿por qué no traemos a Braguieri? ¿por qué no traemos a Borja? a propósito Borja el técnico que tanto criticó y tanto se burló de la contratación de Borja Menezes ha sido ha sido echado del equipo de Palmeiras se burló hace 15 días que aquí hay contratación tan regular la que hizo Palmeiras cuando contrató a Borja hombre ya ha dicho el presidente cuando lo entrevistamos hace que unos 8 días el lunes pasado lo entrevistamos dice es imposible económicamente tener es inviable tener a Borja y tener a Braguieri por ejemplo estamos haciendo fuerzas que Cholo de Tijuana nos compre a Braguieri económicamente nacional en parte su salvación económica es la venta de Braguieri y de Monetti el arquero que ojalá sea comprado en el fútbol argentino así pues entonces que eso en torno y otra frase que dice Juan Carlos Osorio estas tres cosas elegir bien para la próxima temporada tener prudencia y tener austeridad nacional no tiene capacidad económica para hacer grandes contrataciones ha dicho en la rueda de prensa en la última el profesor Juan Carlos Osorio me parece Rafa que el tema va por el poco acierto en los últimos años en los últimos tiempos con los jugadores extranjeros creo que por ahí traer jugadores para que jueguen un semestre y para que salgan por la puerta de atrás me parece que no ha sido acertado por parte de la gente de Atlético Nacional ¿en qué se está fallando? en la gran pregunta se dice que se le hace seguimiento a los jugadores ¿a dónde se le hace seguimiento si vienen con niveles tan pobres a presentarse aquí al club? y no pasa absolutamente nada con ellos de pronto se salva un poco lo de Cepelini y eso lo deja el técnico Juan Carlos Osorio pensando en la posibilidad de tenerlo y continuar con el uruguayo que medianamente ha mostrado un nivel aceptable dentro de la conformación de nómina de Nacional pero es preocupante de verdad hace rato que Nacional no acierta como se aceptaba anteriormente con jugadores extranjeros la salida de barco ya era cantada ahora qué pasará con Cuchi y con Costa es la gran pregunta cuando el técnico Osorio manifestó que no quiere contar con los jugadores argentinos bueno de todas maneras queremos que en Nacional antes de que salgan a vacaciones vayan dejando listo es que hay que dejar todo en Granado Luciano porque es que arranca el campeonato muy rápido está encima arranca la Copa Libertadores arranca la Copa Sudamericana viene la Florida Caps ahorita en enero rápido Rafa contra Palmeiras el 3 de enero contra Palmeiras y contra Corintia lo va a recibir rapidísimo el año Atlético Nacional el 3 de enero debe estar todo el mundo reportándoselos los que queden y que no queden porque es que apenas oficialmente ya no van Alexis y Barcos el resto queda hasta ahora entonces todo el mundo debe reportarse el 3 de enero y un consejo para Cuchi para Tino Costa no hagan lo que hacen sus colegas extranjeros ay me dejó el avión saque el tiquete muy tarde no hagan eso ustedes deben ser los primeros que tienen que estar aquí ojalá el primero de enero para ver que pasa con ustedes son los primeros que en una sana lógica deben reportarse al Atlético Nacional a ver que pasa con ellos bueno bueno y por los lados del Medellín señor Rosario si por los lados del Medellín están buscando arquero están buscando arquero están buscando arquero pero vamos a un tema concreto Santiago Rojas jugador que conoce arquero que conoce Bobadilla porque lo dirigió hace poco en Nacional de Paraguay antes de venir a Medellín si antes de Nacional de Nacional de Paraguay es este arquero Santiago Rojas nos comunicamos con nuestro corresponsal Juan Antonio Mereles en Asunción de Paraguay el día viernes y dijo ¿quién? Rojas ¿Rojas? claro ¿o Juan Antonio? no ah pensé que era Juan Antonio porque a Rojas no lo conocemos debe ser Rojas no a Rojas como todo el que llega a Medellín ya hay etiqueteados super crack no 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 a venta mil ofertas por él yo a esta hora no puedo decir que es super crack porque no lo he visto jugar así que cuando lo vea jugar podré emitir algún concepto por ahora por ahora me imagino yo que en esa posición no puede fallar Bobadilla porque él ha sido arquero y porque si ha trabajado con ese muchacho lo conoce así que él puede fallar en alguna contratación pero en arquero no así que él tiene que tenerla clara en eso por eso a mí cuando me dijeron que Cristian Vargas hinchas de Independiente de Medellín a propósito no crean tanto en las redes sociales porque se van a enloquecer o nos vamos a enloquecer si creemos tanto en las redes sociales un día aparece que Cristian Vargas y eso empiezan a inundarlo a uno en el Whatsapp en el Messenger en toda parte a escribir que cómo es posible que Cristian Vargas porque la gente reacciona cuando no hay nada confirmado por ahora no hay arquero no hay arquero contratado en Independiente de Medellín y ese muchacho Santiago Rojas es una de las posibilidades pero todavía no hay nada concreto vamos al tema a Reggie a Reggie él se quiere quedar es lo primero lo más importante segundo tiene contrato hasta mediados del próximo año así que por ahora él sigue en Independiente de Medellín y lo primero es que él quiere jugar la Copa Libertadores y quiere seguir en Independiente de Medellín y lo otro para los que están interesados como Junior él tiene contrato hasta mediados del próximo año el tema de Germán ese que el Cano ese sí está complicado yo lo veo más para irse que para quedarse lo veo más para irse porque tiene una oferta de la MLS la misma que tuvo el semestre pasado y esa oferta creo que no la puede igualar Independiente de Medellín pero en esta oportunidad sí veo a Cano más para irse que para quedarse en el Medellín yo no sé yo no sé perdón Velosa yo no sé por qué cuando escucho hablar del señor Constanzo me acuerdo de Corín Tellado de Félix B. Cañé eran los famosos novelistas cubanos arma unas ofertas y un paquete de ofertas señor Osorio Cano se va a quedar en el Medellín bueno si usted lo dice don Raúl gracias por esa luz que me acaba de dar don Raúl se lo vuelvo a repetir porque es que a eso voy al Medellín no lo maneja un Gil como dicen los argentinos no lo maneja un bobo lo maneja un empresario y que sabe cómo se maneja la empresa a que Cano la MLS lo quiere el Corinthians lo quiere el Barcelona que vamos a hacer le va a aplicar don Raúl exactamente la misma táctica a don Corín Tellado Constanzo a don Corín Tellado Constanzo hermano si hay esas ofertas no las puede igualar mi oferta es esta compara y defina el mismo cuento cada semestre que llegaron las ofertas cuáles ofertas cuáles ofertas ofertas de la boquilla del señor empresario del señor Cano González cómo no van a llegar ofertas por el tercer mejor goleador del mundo pero es lógico hermano cómo no van a estar detrás de los mejores goleadores del mundo como es Germán Ezequiel Cano por supuesto los más equipos importantes del mundo tienen que estar detrás de Cano ahora lo otro lo que dijo Mereles de Santiago Rojas el arquero del Nacional de Paraguay es que es un arquero bajito no es muy alto no tiene mucho biotipo que es muy rápido que es un volador de palo a palo no oígame y que se parece en su forma de actuar a Justo Villar a Justo Villar lo dijo Juan Antonio Mereles se parece a Justo Villar y es que Mereles es técnico de fútbol pero es periodista si a mí me preguntan yo tengo la capacidad como periodista de otro país me llaman a preguntarme por un jugador colombiano yo tengo la capacidad para decir como el nuevo testamento del periodismo internacional lo otro Rafa ya habló Juan Fernando Caicedo con bobadilla oye Alejo te necesito en el Medellín tiene contrato por seis meses más con Medellín Caicedo recuerde que Medellín lo prestó al New England en Revolution no pasó las pruebas allá no fue adquirido ha sido devuelto al Medellín pero tiene seis meses contrato más y lo mismo pasa con Juan Camilo Saiz defensa central del Medellín que estaba prestado al Cerro Porteño de Paraguay me parece Rafa para uno contratar en Medellín al arquero de un equipo que está a punto de descender en el fútbol paraguayo pues hombre yo miraría al arquero por decir algo del Olimpia el gordito no habla duro sino cuando habla en Nacional cuando habla en Medellín vea está por allá como no le escuchamos yo no le escucho yo no le escucho estoy aquí veado estoy aquí estoy diciendo para un equipo contratar al arquero de un equipo que está a punto de descender como independiente de Medellín me parece que hay que analizarlo también desde ese punto de vista que lo recomiende a Obadilla pues bueno él conocerá el puesto pero cuando Nacional contrató a Borja del Cortulúa que estaba en la segunda división no había problema cuando Nacional contrató a Borja en ningún momento en ningún momento lo deslojó en ningún momento demerité yo la llegada de Borja Nacional qué pena cuando usted don Augusto pero ahí mostraron al que llevó la cabeza a Borja yo sí la demerité porque un equipo serio no puede pensar que la segunda división es un caricellazo a ver qué traigo vea caricello que le salió lo que pidió Nacional en ese caricellazo con Borja listo pero ya le va a salir un caricellazo bueno cuanto Borja estaba en conservar porque lo estaba en la arriba cuando hacía goles cuando Borja llegó a Nacional Cortulúa estaba en la A cuando lo contrató Nacional pero quiero decir que la llegada de ese alquero bueno si lo van a contratar y si rinden bienvenido pero me parece que el tema también de contrataciones debe ser muy lógico con este equipo porque también Medellín hace rato que no acierta con contrataciones de extranjeros llegó Cano que sí ya era referente del equipo y ahora por fortuna le salió lo de Arregui bueno muy bien esta pausa ya regresamos con ustedes permiso retornamos al super debate los temas polémicos del día ya tenemos todos los resultados de la jornada la tabla de posiciones y sobre todo pues la tabla no pero sí lo que tenemos es cuál es la plaza más que gira el fútbol en Colombia cuál es el equipo de mayor billete el que más billete le entra don Carlos Alberto Arbelá de buenas noches Capacolina de buenas noches presentamos el termómetro ya hablamos de las ciudades con más asistencia lo que fue esta noche en la ciudad de Barranquilla la asistencia el resultado y también recordar cómo se jugará la final del balompié colombiano en Barranquilla fue la máxima hoy 45 mil 179 espectadores bueno así está la situación hasta el momento primero la ciudad de Medellín 575 mil 143 espectadores segundo Cali 339 mil 751 tercero Bogotá 319 mil 619 espectadores y el equipo con más asistencia ya no lo supera nadie nacional 377 mil 638 espectadores le recuerdo que el promedio es de 29 mil 49 espectadores por partido lo de hoy en Barranquilla Junior 0 América 0 en el primer partido de la final y reitero asistieron 45 mil 179 espectadores y una taquilla de más de 2 mil millones de pesos y la gran final del balompié de nuestro país el próximo sábado si no se cambia América contra Junior en el estadio Pascual Guerrero y ese compromiso será a las 5 de la tarde es todo Rafa Gol Linares bueno y vamos al informe de los juegos deportivos nacionales donde Antioquia pues ocupó el segundo lugar el primero el valle y vamos a hablar de los juegos que pasó en los juegos con Don Elkin y la Bob Felicitaciones campeona señoras y señores es el informe especial del gran equipo de Rafa Gol Linares Radio y Televisión e Indeportes Antioquia pensando en grande porque en los juegos nacionales les informamos ella es Nicole Acevedo y es campeona en conjunto en las damas en el rugby Nicole como me le va que significa esta medalla para usted primero muchas gracias pues por acordarse del rugby femenino y del rugby masculino antioqueño y que significa no el trabajo mucho tiempo más o menos 12 años de proceso de la liga antioqueña de rugby y esto era lo que nos faltaba una medalla de Juegos Nacionales ¿Cómo fue el apoyo de Indeportes Antioquia para ustedes estar en los juegos y ser ganadoras? nos dieron guayos nos dieron protectores bucales a los deportistas ¿cierto? y desde la infraestructura desde la liga se vio se vio el apoyo en varias en las diferentes preparaciones que tuvimos ¿en qué posición juega? juego de delantera delantera o sea que hace goles es diferente pero sí también ¿cierto? cerca de 45 mil millones ha sido la inversión y fue la inversión de Indeportes Antioquia a la gobernación de Antioquia para la preparación de estos deportistas antioqueños medalla de oro en Japquido don Hamilton Borja felicitaciones ¿a quién le ganó usted? muchas gracias le gané a Tolima y a Valle bueno ¿y qué se necesita para practicar el Japquido? solamente tener ganas de entrenar constancia y pues todas las actitudes muéstreme la medalla señor ¿y qué significa esa medalla para usted? ¿y a quién le dedica el triunfo y esta medalla antioqueña? ese triunfo se lo dedico a todo el departamento antioqueño nosotros trabajamos muy duro para poder cumplir este objetivo se lo dedico a mi hija a mi esposa a toda mi familia ¿cómo llama la niña? mi hija se llama Luciana Borja Luciana Luciana debe ser hincha nacional por llamarse Luciana claro que sí es hincha nacional Luciana yo sé por qué la puso Luciana en el deporte de lucha en los Juegos Nacionales Antioquia se ganó con tres medallas de oro y uno de los ganadores es Oscar Tigreros me imagino que su animal favorito es el tipo sí prácticamente es porque es mi apellido entonces yo lo represento pero la lucha con disciplina y a la defensiva ¿cierto? claro siempre siempre la disciplina y pues más que estoy estudiando me da mucha inteligencia para el combate ¿qué estudia? en el licenciatura en educación física educación física ¿qué significa esta medalla para usted y a quién se la dedica? logro sacrificio y a Dios ¿se la dedica a Dios? sí señor veo que va a ser papá dentro de poco sí señor afortunadamente una felicidad increíble y más dedicarle la medalla también al bebé niño o niña? niño ¿cómo va a llamar? ángel David ángel David Tigreros que Dios lo bendiga señor Tigre muchas gracias tan pequeñito y en lucha y gana seguimos aquí siete equipos participaron en el balonmano en los Juegos Nacionales y Antioquia masculino fuimos los ganadores porque yo soy antioqueño nombre completo Ana María Lopera Rincón ocupación entrenadora de la selección masculina de balonmano de Antioquia ¿y qué hace una mujer entrenando a los caballeros y cómo le va? bendita eres entre los hombres sí ya hace bastante tiempo ya estoy entrenando hombres desde el 2011 o sea yo soy entrenadora de acá de Indeportes desde el 2004 2004-2010 entrené hombres y mujeres me fui me especialicé en Alemania en balonmano y cuando llegué yo seguí con el proceso masculino y un compañero con el proceso femenino ¿y usted se enoja con los jugadores? sí claro sí sí y soy bastante estricta con los jugadores de hecho los mayores que nosotros estuvimos en la categoría sub-21 ahora en Juegos en las dos versiones ha sido sub-21 entonces ya los que son mayores me dicen profe vea porque a nosotros nos regañabas más duro pero sí sí soy bravita un poquito profe felicitaciones soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir Antioquia te llevo en el alma Indeportes Antioquia y la gobernación de Antioquia les presentan y les presentaron los Juegos Nacionales esta es la sede de Indeportes Antioquia feliz cumpleaños igualmente les hicimos el reconocimiento a los deportistas que ganaron medalla de oro por Antioquia pero se perdieron los Juegos Valle quedó con 165 medallas de oro 138 de plata 131 de bronce segundo Antioquia 148 de oro 136 138 y tercero el equipo de Bogotá en relación con los Juegos anteriores se aumentaron 18 medallas por el departamento de Antioquia perdido estos datos se fueron deportistas que ganaban más o menos 25 medallas y se los llevaron para otra parte y Col Deportes con la administración anterior aumentó las pruebas de medallas en subacuáticas 40 se aumentó en judo hay Hapkido que estuvieron en los Juegos y no son deportes olímpicos ¿qué pasó ahí? es el informe señoras y señores igual el reconocimiento para los deportistas antioqueños ganadores con sus medallas muy bien Don Elky la mucha gracias ¿qué pasó ahí? gol olímpico del Valle del Cauca así de sencillo a ver un número del 1 al 233 Luciano por favor 40 el número 40 corresponde al señor Joaquín Emilio Gil Medellín en el Poblado vive en el Poblado cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres hinchas de nacional Gustavo Osorio el 1 hoy 1 de diciembre Ana Sánchez en el barrio de Lenz seis personas ven en el programa tres hombres tres mujeres el 60 el número 60 para Saúl Agudelo en Guiarumal siete personas ven en el programa tres hombres cuatro mujeres el 192 tu peso el 192 corresponde al señor Mario Fernando Patino está en Bogotá cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres tres hombres don Labo en el chat quien está del 1 al 500 el número se lo doy el 32 del 1 al 500 que ah bueno de una vez al 532 que respondieron bien la pregunta que es junior actual campeón del fútbol colombiano y América en el 2008 299 gana Mario Orlando López respondió en la pregunta de pensando en grano bueno y despido con vitrinazos para la liga antioqueña de fútbol para Jaime Herrera para Luis Bernardo Ochoa a José Luis Ríos para Jonathan Johan Fernando Molina para José Fernando Londoño tengo también un vitrinazo aquí para don Carlos Quiroz el presidente del club Botafogo de Itagüí que no se pierde el programa para Tomás Areiza para Mauricio Bulgarín y Antonio Quintero vitrina Luciano vitrina y abrazo solidario para la familia del comisario internacional de ciclismo Eugenio Cano fallecido el día anterior vitrina para la sonora matancera fabulosa que está actualmente en Medellín para el empresario Gustavo Naranjo y los funcionarios del ministerio de cultura de Cuba quienes también están en la capital antioqueña para estos hinchas de Independiente de Medellín Esteban Sosa Juan Carlos Sosa Don Elkin Daniel Flores César Sepúlveda y para José Jiménez para el médico Luis Fernando Muñoz para Arturo Gómez el popular regalo para Sandra y Pacho Hernández en el municipio de Envigado para William Arboleda en el barrio Santa Cruz para Don Gustavo Naranjo de la agencia Majo y gracias por las atenciones recibidas ayer con motivo de la presencia de la sonora matancera en Medellín y para el profesor Iván Darío Echavarría Madrid otro jugador más de estudiante de Medellín que se va para el fútbol del exterior vitrinazo para Felipe Arango Ángela María Molina hincha de Atlético Nacional en Envigado vitrinazo para la señorita señorita Doña Astrid Restrepo tiene una hija hermosa feliz cumpleaños bueno se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en pal me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú o Dios me hacen vivir confiado Dios les bendiga permiso el salmista el salmista el salmista el salmista Gracias por ver el video.